Chaca, 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 tumba Chaca, 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 ch Moni, moni, baby Oh, mary, moni Oh, moni, moni, baby Oh, mary, moni Moni, moni, baby Oh, mary, moni Moni, moni, baby Hot on pe lipstick, galon pe rouge Catwalk kare in tere high heel shoes Disco me ja ke aana chahe dera rat Tuchhe twer hoona chahe Barbie doll ke saath Oh, mary, moni Moni, moni, baby Oh, mary, moni Moni, moni, baby Sabes no te daré ¿Por qué se va a decirle ¿Puedo hacer mi susto como en ti? Y así, vamos a hacer mi susto De una vuelta y hacer nuestras carreras ¡Vale, vamos a hacer! ¿Eso no te mira me, tú me ves Me voy a así, me voy a ir ¡Vale! No te mira realmente,'s somos ¡Vale, vamos a hacer! ¡Vale, vamos a hacer tu amormente ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al 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 video Oh, mi amor, mi vida por Dios Oh, mi amor, mi vida por Dios Oh, mi amor, mi vida por Dios Oh, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Oh, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Oh, mi amor, mi amor, mi amor Oh, mi amor, mi amor Oh, mi amor, mi amor, mi amor La mamá es la harga La púl chuga, la púl saca tujé La púl chuga, la púl chuga La púl chuga, la púl chuga, la púl chuga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!